Estamos ya en la cuenta final, ya. Tenemos ya, gracias a Dios, que tenemos todo listo. Sí. Ya está el predio en óptimas condiciones. Está todo ya esperando que empiecen a llegar los serviantes para ir armando ya los stands. ¿Es dentro del predio Gauta o es en el anexo? En el predio Gauta, que solo lo es. Ah, bien, bien, perfecto. Vamos a tener un patio de comida, vamos a tener el escenario con una gama muy importante de artistas locales, academias de baile. Vamos a tener un patio de juegos para los chicos, para que los chicos estén totalmente gratuitos, para que los papás puedan llevar a los niños y ellos puedan disfrutar de la fiesta, de comprar o del espectáculo y los niños puedan estar cuidados. ¿De qué hora a qué hora sería el espectáculo? ¿Es mañana y pasado? Sí, la fiesta del carnaval va a ser 9 y 10 de julio. Desde las 10 horas va a ser habilitado para que entre la gente al predio desde las 10 hasta las 19 horas. ¿Y los shows empiezan desde las 10 o más tarde? Más tarde, me imagino por el frío. No, sobre el mediodía, más o menos van a empezar. Vamos a empezar desde temprano con academias, pero el espectáculo va a ser más sobre el mediodía que cuando la gente se sienta a almorzar. El ingreso al predio del público es por calle América. Un estacionamiento totalmente gratuito y entrada gratuita. Y por América va a ser el ingreso para el público en general. Bien, en este caso, ¿cuántos feriantes ustedes prevén que van a tener ahí en el predio? Bien, artesanos, tenemos un patio de 120 artesanos, sin contar los productores de la feria agroproductiva, que son alrededor de 60 a 70 productores más. Bien nutrido. Más los ranchos, que es donde van a estar los productores propiamente dichos de mi carneo, los que venden y los que hacen el patio de comidas en general.